muy interesante que bueno lo primero que les quiero contar es que bueno no es bueno no estuve en ninguno el último que subir fue el final 34 mi canal mis vídeos los propios vídeos el último que subí fue de país de freddy's 41 pero bueno les va a aparecer ahí que un chanquito en casa gt 5 la serie de gta parte de 1 parte 2 parte 3 parte 4 especial 30 suscriptores w2k 15 parte 3 el gta 5 parte 5 es ganando mucho dinero todo lo que hice en 2015 mis opiniones 1 el cuarto aviso el top de mis videojuegos de android favoritos y unboxing de regalos de habilidad van a aparecer que los hice hoy que es 21 de enero del 2016 iba a aparecer que los hice hoy y no es que como no aparecían así desde cuenta estaba navegando así por mis vídeos a ver que es que iba borreta le voy a ese tome estaba navegando así me salí en mi cuenta y luego empezar a navegar así como persona normal así como si fuera persona normal vi y no tenía los vídeos porque los tenían privado qué pendejo no y luego y luego ya les tuvo que poner público y puso eso pero le voy a decir por qué me fui a mí a mis vídeos porque borre también el perfil donde estaba el fbl el logro pero bueno ese ya no es problema ya pues ya sé qué visión voy y bueno ya vamos a continuar con la serie próximamente no pero bueno ya en vez de ver el logro le puse pancho cuárez que es un nombre muy bonito para mí ya que no navegando y bueno venimos 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 a lo que veníamos aquí bueno como pueden ver voy a ser también hay de cuenta no voy a ser bueno me van a salir voy a poder que pendejas en el hacer y van a salir logros en las misiones pero en ese mismo perfil voy a ser guía de logros de gta 6 de gta 6 que pendejadas estoy diciendo a ver pero bueno también voy a estar haciendo bueno pues la guía de logros no pero voy a ir haciendo uno tras uno uno tras otro logro así y bueno pues aquí traigo bueno el vídeo que les iba a traer hoy extraña la película la peluca loca así le voy a poner la peluca loca ustedes digan la peluca loca porque el pelo la traigo super gay no lo quiero mostrar ahorita pero bueno el vídeo se trata de esto el pueblo yo voy a opinar lo que pues qué películas haría si fuera director no de películas bueno película número 1 la película quería si fuera director bueno la primera película sería desastres naturales por así decirlo o mejor natural disasters en inglés bueno la película se va a traer si soy director pues la película se trata de que unos cuatro jóvenes dos tres hombres y una mujer van a ir de viajar a canadá están en los ángeles y van a ir a canadá y después va a empezar un terremoto que se va a desbaratar y se van a caer todo el piso acá y luego va a venir un tornado y después un huracán y después un tsunami van a preguntar para quedar vivos pues algunos poquitos no uno de esos cuatro unos poquitos bueno pues van a quedar algunos poquitos pero bueno más creo que va a ser una película excelente si fuera director la película número 2 que voy a que voy a hacer se llama playboys así como lo oyen playboys así pues bueno se va a tratar de unos dos mafiosos que venden drogas y matan gente y va a ser como que es la película pero muy grosera que era tu puto así va a ser demasiado extrema número 3 se va a tratar de que no estoy no le tengo puesto el nombre pero se va a tratar de que son cuatro cuyas se van a tratar de que son cinco superhéroes uno que tiene como poderes así como una espada tan rápida y los cortes los dos cuadrajinga y otro va a tener como súper fuerza y otro se vuelve el lobo y la otra que tenía la otra así como poderes mentales así y el otro como que va a ser rápido cabrón así no sé cómo lo va a poner la película esa pero bueno la parte la película la parte la película número 4 como se va a llamar es una película de terror pero 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 todavía no la tengo todas identificadas a ver a ver a ver qué película salí qué película día gta por una película de gta podría ser una película de gta así pero pero estaría bien para buscar a los personajes acá los que hicieron el juego y hacer la película con ellos pero cuando yo crezca y sea de productor ellos van a estar muertos ya la chingada a ver cuál otra película puedo hacer otra película no voy a hacer de películas de terror de esas típicas películas donde uno va a tomar una casa y ahí está embrujado y empiezan a poseerlos a todas las nueces esa es civil de no pasar no va a copiar no va a copiar masacre entejas ni nada así la que sigo a copiar es destino final ah bueno la película que haría también de destino final 6 la película de tiro final 6 ya saben que una estuvo basada en un avión estuvo basada en un avión la segunda estuvo basada en una autopista la tercera en una montaña rusa la típica película donde siempre lo ven todos las cuatro en una pista de carreras y en las cinco en un puente pues así como no las seis hacerla en un circo acá no que se derrumbe en toda calle y una muerte que se me acaba de ocurrir primero es que cuando cuando ya cuando el vato empieza a alucinar así toda como van pasando la muerte algo así como un puentecito para pasar por abajo de los animales pues un vato se caen ahí y se lo comen los leones a una muerte nomás llevo planeado no como que están en un segundo piso en un segundo piso acá y se caían mmm cual otra Five Nights at Freddy's también como que ya va a pasar de moda aunque este grande pero pero para recordarles lo que les hizo sufrir a ver cual otra película puedo hacer no tengo ni la puta idea este mmm ah si la película terror le esta diciendo este mmm no se la verdad bueno pues esas son mis películas las que creo que voy a hacer si soy director no aunque me va a tardar unos poquitos años en hacer las películas porque cuantos años te piden para que seas director ¿sabes? como unos 22 23 y bueno esa fue mi opinión ya habíamos 8 minutos no lo quiero ser tan agro porque luego tarda un chingo ah mira ya me es el bigotito ah ah me estaba viendo ahorita paz hermano voy a ser hippie con lo que sea grande pero bueno espero que les haya gustado este video si les gustó dale like y suscríbete a mi canal es gratis completamente gratis pues al canal le quiero poner jose madrid craxer de troje no más ahora es mi nombre no lo ignoren de la verga por favor no le hagan caso a mi puto nombre canal le voy a poner jose madrid game place blogs y más aaaaaaaa pero bueno si le gustó dale like al video y suscríbete bueno adiós a ver Prónichi, adiós, nos vemos ahorita Si es que hago un vídeo ahorita, ¿no? Prónichi